Espero que me ha atacado, ¿no? Ay, ay, ay... Ay, ay, ay... ¡Chum chum 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 chum! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Cotrencitos! 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 Y hoy estamos en un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Thrive of Princes... Thrive of Princes, no Thrive of Princes... ¡Otra vez! ¡Oh! Bueno, me daba aquí el nuevo, ¿no? Y nada, espero que te divierta. Ah... Ya poquísima agua en el lago. Bueno, ahí es normal, ¿no? Esto debe de ser cosa de los Zora arriba y arriba. O tal vez sea una maldición espíritu que adoran allí arriba. Hay que ir allí. Los Zora están en un lugar tan alto que se te quitan las ganas de ir a pedir explicaciones. ¿Eh? ¿Viene acaso un cliente? ¡Wow! ¡Es un monstruo! ¡Pero el monstruo no está ahí! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡El monstruo se había movido! ¿Qué me estás contando? Eso no era un monstruo. El monstruo se había movido. El monstruo está ahí a su bola. A ver qué pasa. ¿Si lo ataco? ¡Hey, tú! ¡Aquí! ¡Ah, no! Este es el que me había hecho eso. ¡No! 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 ¡No te atrevas! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas! ¡Lo ha hecho! ¡Lo ha hecho, chicos! ¡Así que no entonces escoa donítos! ¡Ahí viene un águila pero negra! ¡Por la oscuridad, chicos! ¿Lo ves? ¡El Águila versión negra! ¡Ah! Creo que iba a funcionar como el águila como cuando llamó... ¡Oh My God! ¡Pero qué grande es! ¡Qué grande! ¡Qué grande! No me lo esperaba así. El águila este, tío. Pues me voy rápido, rápido, rápido al templo. No, ¿dónde está? Por aquí no puedo. Mira. Voy a atacar ya esa cosa, tío. A ver, a ver, espérate. Ahora, venga, vete por ahí, pero si no le puedo atacar. Venga, anda, que se vaya. A ver, el hombre dice que está más asustado, ¿no? Porque como me ha visto y se ha montado en un pájaro. ¿Pero cómo debería subir allí? A ver, voy a buscar algo para irse arriba. A ver, vamos, ¿qué trenzo piensa? Ah, quédate. No, con esa cosa, con el... Si será, creo que con el link en sí. El cañón. Ahí está el bicho con su pájaro. Venga, vente aquí. Toma. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Me encanta! Ya está. Anda, se ha muerto de un infarto. ¿Qué pasa? Toma, en la espada, tío. Rápido, antes de que llame a otro. Otro pájaro de esos grandes. Toma. ¡Toma! Esto es una suscripción, tío. Y ahora... Tu valla de turno? T sugg guys con luz? Y ahora tengo el amor de tu lado. Entonces he puesto la muñeca. Y ahora hubieras clic en el lugar donde quedara. Y ahora tengo que extrañar tus armas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lleva y tal! Ya envió a mi pared. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! No, antes no estaba atacando o... Nos hemos atacado, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? Lo tengo que manejar con esto, pero yo no lo veo desde aquí bien. Sin gafas o con gafas, tío. Se está muy mala calidad. No, tío, ahora me están atacando. ¿Qué cosa es esta? Poneros claros. Vale, tenemos que tener cuidado, ¿vale? ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Para arriba, para 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 arriba! ¡Para arriba, para arriba! ¿Esto qué? ¡Me han atacado! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Espera! 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 ¡Espera, calmémonos! ¡Vamos a calmarnos! ¡Ah, puede acelerar, claro! ¡Acelera, hombre! ¡Que se te va a caer la roca encima, hombre! ¡Anda ya, hijo! ¡Espera! 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 ¡No puede hacer nada más bien! ¡Mira, encima ya está! ¡Ya he llegado! ¡Bueno, ha estado bien! ¡Ha estado bien! ¡No ha sido para tanto, pero está bien! ¡Si hubiese llegado otra cosa ahí, con disparos y tal! ¡Espera! 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 ¡Hora ha tenido que atender entre algunos de ножicos! ¡Espera! ¡Espera, Fimi! ¡Sí! ¡ слова! ¡ ¿Cómo pueden dejar que el río se seque? ¿Cómo nos encontremos una solución? Me veo hoy a quedar sin trabajo. No sin trabajo, pero va a poder... Qué frío. Qué frío normal si está en manga corta. Ojalá tuviera aquí a un chico guapo haciéndome compañía. Pero eso no te va a dar calor, hija. Bueno, mejor sí, ¿no? Claro. No, creo que está en la habitantía. Es el futuro que tienes que ir a tu lado. No, no puedo. 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 de lado no esto se rompía sin no que hay un corazón para mi medio corazón quitado no bueno vale hay que ir al templo de los horas vale y el templo de las horas yo no sé hasta qué punto cuando nos vamos a convertir en link pero 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 tenemos que hacer el templo de horas tenemos que hacer el templo de agua vale cuando nos pasemos todo esto región de los horas o os acordáis cuando estaba en licoros con esta cascada y qué está pasando ya decía yo de casi a frío pero nunca pensé que todo estaría congelado estas son las tierras de los horas no pero aquí no hay nadie bueno lo primero es explorar vamos a buscar a los horitas horitas oh my god oh my god la que ha dicho la minna esta da igual es minna vamos a buscar los horas dónde están los horas están congelados claro mí claro si siempre pasa lo mismo están en todos lados están congeladas bueno mayor a la acera no era no era donde estaban congelados sí claro para eran adultos obvio y si ayer es como es que mejora en mejora más estaban ahí bueno no voy a decir que está pasando pero no está pasando la gran cosa vale para nada a ver minna donde te vas a poner tu para que yo pueda subir allí a mira aquí claro no way yo creo que para mí podría subir podría subir podría subir vamos a intentarlo vamos a saltar rápido 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 había un personaje de un de un dibujo animal no voy a decir cuál que a cierto rato bueno digo cuál porque a lo mejor vosotros llamáis de otra forma esos dibujos dependiendo del país porque me dicen oye esa serie no la conozco pues ya está pues os queda no tío esto que es oh my god me he quitado dos corazones de encima link cuidado tus patitas no tío uno dos tres cuatro cinco seis siete muy buen salto bueno tan bueno no porque si se ha caído no tío a ver que se le da al percibir sin yo quererlo con cuidado no rin que te caes precioso uy my god que he dicho yo acabo de decir da igual chicos no cuidado cuidado que te acabamos y algo a ver si me dan ya un corazón no cuando no lo necesito me los dan cuando necesito no me los dan ah el corazón cinco corazones cinco trozos de corazones para nada vale tenemos que ir aquí en donde están el rey el príncipe la princesa zora claro si hay mira para hacer yo después no way way no way primero vamos a derrotar a esta cosa ahora por aquí vete por ahí wey cuidado espera toma 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 te tienes que suscribir por esto ¿eh? a ti también se ha abierto un portal por fin podremos teletransportarnos cuando te entren ganas de respirar aire del mundo de la luz llame y te llego podría pasar el raro el raro si sabes si dicha guaja no eso es el cambio que?? eso es el cambio el camino el camino ¿Qué hacemos? No podemos dejarles así. Ya puedes perderlo. Creo que tendremos que fundir el hielo de algún modo. Aquí no podemos... no vamos a poder resolver nada. Vamos a pensar en otra parte. Ahora podemos aprovechar el portal que se ha quedado aquí y buscar una forma de derretir el hielo. Yo sé cómo. ¿Os acordáis? ¿Cómo? ¿Os acordáis? ¿Cómo? Desafortar, claro. Pues mira, yo voy a decir que tenemos que irnos a la montaña de la muerte primero, a ver... ¿Dónde está? Es obvio aquí, no va a ser en otro lado. Y aquí... Vamos a ver algo. Ahora lo vas a ver tú. ¿Ahora? Sí, justo ahora vas a ver... Ahora justo vas a ver algo muy importante en esto. Esto es... Una de las mejores cosas, a ver... ¿Lo ves? Esto. Ya aquí bastante tiempo, pero aún está bastante caliente. ¿Crees que servirá? Pues claro. Claro que va a servir. Cómo no. Caminda piensa con los pies tío. Piensa con los pies tío. Piensa con los pies tío. Mira a ver, llévalo. A ver, está... A ver, está... Yo no sé si usa en sí de verdad fuerza. Porque vamos, solo servirá para llevar a esto fuerza mental, obvio. Nos teletransportamos al mismo sitio y... Ay mía, esto va a iniciar a dañar a algunos Zoras, eh. ¿Hemos salvado a los Zoras o esto es...? ¡Wow! ¿Lo hemos salvado así a los Zoras? Esto es increíblísimo. No existe esa palabra, ¿vale? Pero... Ya sabéis... Increíblísimo, increíble. Magnetic. Es fantástico. 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 Venga. Los Zoras ahora están de repente ahí sentados normal, ¿no? Madre mía. Madre mía. Madre mía. Curioso que algo tan peligroso no sea de tanta utilidad. ¿Qué tal? ¿Los Zoras estarán bien ahora? ¡Vámonos! El hielo se ha derretido. Por fin podremos hablar con el espíritu del lago de Gilia. Bueno, vale. Para quien desease lo pregunte, a ver. ¿Qué dicen estas cosas? ¿Qué? ¿Qué? Se... Salve. Ah... A... Eso... ¿Y qué te va a gustar? Yo espero que te sigan lo que nos dejan suscribirte. Hacer la flecha aquí arriba para tener muchísimos videos. Y siguiendo así, yo se te cae la flecha aquí abajo para divertirte. Nos vemos en el siguiente video, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!